Hola a todos, estamos de nuevo presentando nuestra serie de videoclips, singles 2001-2011 que acompañan al álbum recopilatorio de todos los sencillos de nuestra carrera. Soy profesor Manso de los Pinkertons y hoy presentamos la novena entrega de la serie, el clip de la canción Fugaz. Fugaz es una canción instrumental, es un tema de electro muy bailable, muy de pista y la productora Joly Films, formada por Celia Galán y Ana Lorenz, nos pidió si podían realizar el clip para esta canción porque les atrapó la música. Y evidentemente, viendo el recorrido de las dos realizadoras, nos mostramos encantados de que lo hicieran. Learon un pollo tremendo en las calles de Barcelona, un casting con muchísimos actores, y bueno, inventaron una historia en la que se produce una coreografía contagiosa. Es decir, alguien sabe bailar la canción, pero cuando le toca a un individuo, esa capacidad de bailar pasa al cuerpo del otro y quien la tenía antes lo pierde. Y bueno, con esta pequeña anécdota se suceden las secuencias por las calles de Barcelona, acabando en un crescendo final, en un club que muchos de vosotros recordaréis, donde estamos nosotros pinchando dicho tema. Pues sin más preámbulos os dejo con Fugaz. ¡Gracias! Fugaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!